Amistades, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estoy muy contento porque ya estamos estrenando un micrófono como aquí lo pueden ver y la verdad que va a ser un video como ASMR, pero también les voy a contar mi experiencia de lo que pasé con una empresa multinacional, internacional que la verdad me estapó mi propio dinero y es que yo quedé como payaso al hacer lo siguiente que les voy a contar pero también voy a estar comiendo el cereal aquí tenemos el cereal no sé qué va primero, si la leche o el cereal, bueno yo le voy a echar la leche y luego el cereal porque yo hago lo que me dé la gana voy a subir el plato desechable de perro ya le eché la leche, es que hay una intriga de que va primero antes de comenzar con este video los invito a que participen en la dinámica que es muy fácil de ganar y que todos pueden ganar lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram, arroba hate sumayas y como estoy aquí en Youtube, así estoy en Instagram sube una historia de que me estás viendo en este video, mencióname, yo te voy a repostear para que más personitas te sigan y también te va a llegar un mensaje de que quieres que te mande un saludo en un nuevo próximo video o que te sigan en una red social, casi todos eligen que lo sigan en una red social, por eso no ven los saludos esto si es cansado, ahora sigue el cereal son bolitas como las que hago en las noches, déjenme, echo un manjar este cereal es una delicia bien, les voy a empezar a contar mi story time de como fui hackeado les va a estar apareciendo una imagen por aquí, por este lado la verdad yo encontré el trabajo en Facebook y se me hizo como que muy cool entrar a trabajar a Bimbo porque pagaban 3 mil pesos mexicanos a la semana yo quedé, oh my god, voy a salir de la pobreza y no fue así, pero bueno 8 vacantes disponibles publicaron aproveche esta oportunidad, contamos con transporte y cafetería grupo Bimbo te espera, información solo vía Whatsapp ojo, estén muy atentos a las publicaciones que hacen en Facebook porque todos son estafa no me puedo resistir al sabor ponen el número de Whatsapp la verdad lo deberíamos ir a atacar porque yo quedé como un payaso no se los voy a tapar aquí, lo voy a poner así guárdenlo con el signo de más para que les aparezca esa falta de ortografía no la soporto, pero bueno tu tía sí es creme, tu tía es canija bajo semanal se trabaja lunes a viernes, vale despensa todas las prestaciones de la caja de ahorro yo desde ahí dije, su tío ya salió de la pobreza su tío se va a poner cabello para ya no usar gorro y no verse pelón interesados Whatsapp solamente por este medio favor, dejen un puntito ahí va la gente como yo a dejar un puntito la imagen que aparece es de Grupo Bimbo pacante, chofer, guardia de seguridad, ayudante de almacén becario, mecánico, operador de producción, analista de costos vendedora de detalle, promotor técnico en electrónica dije yo, wow, Grupo Bimbo se quedó sin trabajadores ahí voy yo dejo un puntito me dicen, déjanos tu correo electrónico para mandarte lo siguiente aquí viene lo bueno denme chance de cómerme el cereal porque se me está remojando como tú te le remojas a ella bien yo, su tío, dije mi correo electrónico el personal pueden creerlo ay no, es que me da mucha risa amigos al acordarme de esto una persona estudiada como yo no puede pasar por este tipo de de cosas pero bueno uno que no es para buscar me ponen ustedes lo están viendo aquí en pantalla buen día se les sugiere efectuar el pago antes del día 21 del 11 del 20 para que el examen antidoping y la entrevista sean lo antes posible ellos me estaban exigiendo un pago de que yo hiciera para que me hicieran unos estudios y que cuando yo entrara me iban a regresar el dinero les comento que una vez hayas hecho el pago y me escane su comprobante con su primer nombre y apellido escrito en él o bien en fotografía procedemos a facturar su reembolso y programarle su cita en el laboratorio después de que me confirme o sea hasta aquí yo hice todo lo que se me pidió porque yo su tío fui a depositar al OXU para que iniciara el estudio necesitará llevar impreso su currículum dos referencias personales copia de acta de nacimiento y copia de cor ellos bien astutos ellos diciendo todo que todo iba bien esos son los datos para la realización del pago correspondiente nombre de la cuenta Simón Vásquez hasta ahí digo el nombre se pone que él es recursos humanos flimbo costo 380 número de la cuenta pone el número de la cuenta se puede realizar el pago en OXU o Banamex ahí voy yo a depositar los 380 al número de la cuenta al nombre del tal Simón ay esto si es cansado me ponen una nota nota el laboratorio es por año pero se encuentra instalado en nuestras oficinas generales del almacén usted no tendrá que salir de su ciudad ya que nuestras instalaciones se llevan a cabo horas por el stop y a las horas la entrevista laboral por ello la cita previa y el pago que estamos formando grupo de 5 personas me confirma si desea entrar yo mandé la foto de mi recibo de pago a tal Simón voy a tal Simón porque después ya no me contestó nadie cuando yo mandé mi recibo de pago entonces voy a Bimbo tocó puertas y me dijeron que ellos no hacen ninguna entrevista por redes sociales ni siquiera piden pagos por adelantado hasta ahí me di cuenta de que yo había sido un payaso perdón es que yo como un perro después de eso dije sabes que Alejandro déjate de andar buscando trabajo en redes sociales y por favor enfócate en lo positivo y en los trabajos reales yo su tío necesitaba salir de la pobreza y fui a buscar trabajo a un Walmart ahí entré como cajero y me explotaron como cualquier tipo de trabajador pero sigo muy contento este fue todo mi story time espero que tú no pases una situación como esta y por favor no confíes en el trabajo de las redes sociales es mejor que vayas personalmente porque tu tío ya te da consejos y nos vemos en un nuevo próximo video antes de que te vayas te invito a que te suscribas aquí en el canal en un botón rojo que dice suscribirse es completamente gratis pícale ahí para que los videos te aparezcan hasta la comodidad de tu hogar nos vemos en un nuevo próximo video y dale like ¡Gracias!